hola un saludo para todos bienvenidos nuevamente a un tutorial más de nuestro canal soy rolando un servidor y para todos ustedes un cordial saludo bien muchachos que vamos a aprender hoy en este vídeo pues hoy vamos a enseñar las habilidades necesarias para manejar de forma correcta en la vía rápida lo que le llamamos expressway pues bien para comenzar en vídeos anteriores hemos visto en tutoriales cómo cambiarnos de carril es muy importante que antes de tomar la decisión de subir a una vía rápida tengas control absoluto de tu vehículo como por ejemplo controlar el carro bien en línea recta haber aprendido a mirar bien por los espejos retrovisores sin perder el control controlar bien el freno y el acelerador y es muy importante haber practicado bien los cambios de carriles con todos sus pasos poner las luces direccionales chequear los espejos y observar bien el punto ciego una vez que todos estos factores estén bajo tu control pues bueno vamos a comenzar a subir a la vía rápida y vamos a hacerlo siempre y cuando lo hagas acompañado de una persona con experiencia o un instructor de tráfico por supuesto la primera cosa que te vas a encontrar es incorporar el tráfico del expressway o bueno vía rápida en este caso que es lo mismo al hacerlo debes incorporarte calculando el espacio y manteniendo la velocidad a la que viajan todos los automóviles por ninguna razón se te puede ocurrir que vas a usar el freno bruscamente colocando los intermitentes y manteniendo el ritmo de velocidad vas a elegir el primer carril más cercano a la línea de entrada es bueno conocer que el carril de entrada que tú tienes se une con otro carril por donde vienen vehículos a una velocidad superior a la tuya por tanto tu ritmo de velocidad debe ser de acorde a la velocidad que circulan los demás bien una vez incorporado ahora vamos a tratar de relajarnos para controlar el volante fácilmente y sentirnos bien tranquilos el carril que se encuentra más a la izquierda se usa para moverse un poco más rápido y también vas a usarlo si no necesita salirte de inmediato próximamente en una rampa de salida debes saber que cuando necesites cambiarte de carril debes hacerlo de uno en uno tomando todas las medidas de precaución que tú conoces y que habíamos hablado anteriormente colocar tus luces intermitentes chequear los espejos retrovisores y controlar el punto ciego te recuerdo que cuando sea el caso de moverse al carril de la izquierda debes mirar por encima del hombro izquierdo para lograr ver todo lo que pueda circular por ese espacio en ocasiones al tener la intención de cambiarte de carril vas a observar que viene algún automóvil mucho más rápido que tú a una velocidad superior por tanto debes mantenerte en tu carril sin disminuir tu velocidad hasta que ese automóvil pase o todos los autos que traigan a una velocidad superior a ti y entonces será el momento apropiado para muchos principiantes manejar por la vía rápida es un reto aunque controlen bien su auto en el tráfico normal de la ciudad a pesar de que los carros se mueven con mucho más velocidad si mantiene la distancia de otros y un ritmo de velocidad adecuado se te hará fácil circular y hacer los cambios a tiempo cuando me refiero a hacer los cambios a tiempo me refiero a que un conductor debe planificar su viaje antes de subir al expressway debe conocer la rampa de salida por donde saldrá para lograr moverse al carril apropiado a tiempo si se da el caso de que el inmenso tráfico no te deja cambiar de carril a tiempo y te pasas la rampa de salida debes buscar la próxima salida y regresar por esto no debes entrar en pánico ni ponerte nervioso simplemente usa el sentido común oriéntate hoy en día hay muchas maneras de orientarse todos los teléfonos celulares y la inmensa mayoría de los automóviles tienen un gps para orientarte con un mapa por ahí puedes guiarte una de las cosas que te puede ayudar muchísimo y es de vital importancia es que logres leer los carteles de orientación de color verde que existen en la vía rápida para que puedas tomar a tiempo la determinación de cambiarte de carril al carril más cercano de la rampa que tú necesitas salir los carteles de la rampa de salida se anuncian con anterioridad para que así tú puedas tomar la decisión a tiempo estos carteles contienen un color verde y también amarillo con una flecha negra que indica por dónde tomar la rampa de salida generalmente cuando tú conduces en la vía rápida se va a ser fácil mientras más lo haga si tienes ese miedo de hacerlo solo y no ningún familiar que te acompañe pues trata de contratar a una escuela calificada o un instructor para que con una sola clase de dos horas tú puedas ya acostumbrarte a cómo conducir en el tráfico simplemente una vez que lo haga y ya cojas confianza se te va a ser muchísimo más fácil después incorporarte y poder moverte con facilidad arriba del expressway bueno mis amigos espero que este pequeño tutorial le sirva de algo si tus intenciones son la de subirte manejar a un expressway y si tienes ese miedo pues aquí tienes este vídeo para que te dé un poco de aliento y conocimiento a la vez yo siempre te sugiero que te suscribas a nuestro canal ahí tenemos muchos vídeos de ayuda que pueden favorecerte si eres un principiante y estás en el proceso de aprender a conducir y necesitas tu libertad así que suscríbete a nuestro canal también quiero antes de irme decirles que si no has realizado todavía no tienes tu examen si no tienes tu licencia restringida o lo que le llaman permiso de conducir lo primero que tienes que hacer es prepararte para aprobar este examen en la descripción te dejo un enlace a las preguntas que tú necesitas estudiar gratuitamente para que pase ese examen con éxito bueno los dejo los veo en un próximo vídeo de mi canal y que tengan muchísima suerte